Dubai Disco Transmitiendo en vivo ¿Dónde está la gente de Perico esta noche? Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón ¿Qué dime? ¿Y cómo duele? Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Y me duele Y me duele Menden Menden ¡Gracias!